Hola, ¿qué tal Juego Amigos? Yo soy Pina y estamos en el Autocinema Coyote Polanco en la función de La Bella y la Bestia y vamos a jugar, fíjense nada más, con Disney Princesas, Conquista tus sueños de nuestros amigos de Panini, también tenemos esta linda muñeca de Ana de nuestros amigos de Bruce y por supuesto no pueden faltar nuestros ricos cupcakes de nuestros amigos de Chantilly que cumplen 45 años en el mercado. Y como pueden ver vamos a jugar este memorama con algunas de las tarjetas de nuestro super álbum de Panini. Entonces les voy a presentar a nuestros participantes. ¡Comenzamos! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! ¿Todos saben jugar memorama? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es destapar dos tarjetas cada uno. Si hacen par, se lo quedan. Si no, hay que volverlas a voltear. Si hacen par, tienen oportunidad de volver a destapar la tarjeta, ¿de acuerdo? ¿Estamos listas? Pues comenzamos. Vamos a empezar de aquí para allá. Primero ella, ¿sale? Pongan mucha atención en la que destape. ¿Estás lista? Vamos a empezar. Destapa una, la que tú quieras. Y es Jazmín. Ahora destapa otra, a ver si te sale el par. ¡Ah, la bella! No salió el par, entonces las volvemos a poner en su lugar. Vamos a enseñarla muy bien. Y se queda acá. ¿Listo? Ahora te toca a ti. Tenemos a la bella durmiente. Y por aquí tenemos a Bella con el vestido azul. ¿Todos la vieron? Ok, los volteamos. Sí, tienen que ser iguales. Ahora es tu turno. ¿Listo, Dana? ¡Ah, tenemos a Mérida! ¿Dónde estará la otra Mérida? A ver, ¿a quién tenemos ahí? ¡Ah! A Rapunzel. Entonces no son pares. Vamos a voltearlo, entonces. Y vamos contigo. Ella destapó a Mérida de nuevo. Y vamos a ver. ¡Ah, pero no son iguales! Son la misma, pero no están en la misma foto. ¿De acuerdo? Entonces vamos contigo. Si quieren una de por acá, me avisan. ¡Ah! ¡Jazmín ya salió! Recuerda dónde estaba. ¿De dónde la abrieron? ¡Ah! Otra Rapunzel. Muy bien, seguimos. Ahora es tu turno, preciosa. ¡Ah, otra jazmín! Pero esa jazmín no había salido. ¡Blanca nieves! ¿Ok? ¿Todos la vieron? ¿De acuerdo? Pongan atención. Recuerden dónde estaban. Ahora es tu turno. Las está contando. Está haciendo un cálculo. ¡Ah! Esa Rapunzel ya había salido. Han salido dos Rapunzel. ¿Dónde estaba? Recuerden dónde estaba, ¿no? Destapa una. ¡Oh, Mérida! Ok. Siguiente. Destapa tú. Te toca. Tenemos a Cenicienta. Ok. ¿Y dónde estará? Y aquí está el Rey Tritón con Ariel. Entonces, no son pares. Las volvemos a voltear. Esta era Cenicienta. Ok. Te toca de nuevo. Muy bien. Ahí está Jasmine. Recuerda dónde está la otra que salió igualita a esta. ¡Muy bien! ¡Qué buena memoria! Ok. Yo te la voy a guardar aquí. Ahora te toca destapar de nuevo porque hiciste un par. Bella. Y bella. ¿Pero qué crees? Que no es la misma bella. Sin embargo, esta ya había salido. Vamos a voltearlas. Y recuerda en dónde están. Te toca, preciosa. ¡Ay! ¡Muy bien! Hiciste tu par. Ok. Déjalo, si quieres, aquí sobre la mesa. Y vuelves a destapar. Vuelve a destapar si quieres de acá o de allá. Ok. Otra vez la bella durmiente. Y no, Rapunzel con el cabello muy, muy largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esa? ¿Con cuál otra? ¡Sí! Y muy bien, Dana, pues esta parte corresponde. Entonces, vamos a contar cuántos pares tenemos. ¿Cuántos pares tienes? Uno. ¡Fuerte el aplauso para ella que tiene uno! ¿Cuántos tienes? Uno también. ¡Fuerte el aplauso para mi amiguita! Dana, ¿cuántos tienes? Cuatro. Tres. ¡Tres pares! ¡Fuerte el aplauso para Dana que tiene tres! ¿Cuántos tienes? Dos. Uno y dos. ¡Fuerte el aplauso también! ¿Cuántos tienes? Tres. ¡Tres pares! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para mi amiga que tiene tres pares! Y esta empatada con Dana. ¿Cuántos tienes? Dos. ¡Fuerte el aplauso! Tienes dos pares, mira. Uno y dos. ¡Uno! ¡Fuerte el aplauso! Y tenemos dos. Ok, tenemos un empate. Entonces vamos a hacer rápidamente un desempate. Mientras tanto, los que no tuvieron tres pares van a pasar de este lado con Checo porque les van a entregar un regalo padrísimo porque aquí todos ganan jugando. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ok, estamos listos para la gran final Ok, tenemos a Mariana Mariana, que compite con Dana Dana, pongan mucha atención, ok Dana, ¿estás lista? Tú eres la primera en destapar, por favor Destapa las dos que tú quieres Tenemos a Blanca Nieves Y esta es Rapunzel Blanca Nieves, ¡qué suerte tuviste! Muy bien Ok El primero que tenga tres va a ganar Ariel ¡Oh, y Mérida! Ok, vamos a voltearla Pongan mucha atención ¡Mérida y Mérida, qué suerte! ¡Ay! Pero no era Así que pon atención, Dana Muy bien, Mérida ¡Y Mérida! ¡Muy bien! Un pequeño error, pero no importa Te toca de nuevo, Dana, por favor Blanca Nieves Blanca Nieves Blanca Nieves Los millones son de palo Muy bien, Ariel Vamos a doblarlas Ok Ariel y Ariel Es que estaban juntas Por eso te confundiste hace rato Muy bien Rapunzel ya salió Rapunzel ya salió ¡Oh, Blanca Nieves! Ok, Dana, te toca ¿Esta? Sí Con Blanca Nieves Ok Otra oportunidad Blanca Nieves Y Blanca Nieves Tenemos a nuestra ganadora Pero todos ganan jugando Así que pasen de este lado conmigo Les vamos a entregar su premio A nuestras grandes finalistas Que lo hicieron súper, súper bien Este juego de memoria Es muy fácil de confundirse, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí Pues te tenemos un premio muy especial Esta muñeca de Ana Es para ti Espero que la disfrutes mucho Y además Checo te va a entregar Un álbum de Disney Princesa Conquista tus sueños De nuestros amigos de Panini Así como la muñeca De nuestros amigos de Ross Y un rico cupcake Mari voltea Para que te tomen tu foto ¡Eso! Vamos con el siguiente concurso Ahora en la categoría intermedio Y estamos con Sara Paulina Jessica Victoria Perfecto ¿Están listas para jugar, chicas? Muy bien Vamos a comenzar contigo Destapas Que la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, muy bien Muy bien y muy bien Ahora cuenten sus pares Muy bien chicas, estuvo muy reñido Dos pares, ¿cuántos tienes? ¿Un par? Cinco pares y tenemos aquí Tres pares, pues tenemos una ganadora Pero aquí todos ganan jugando Así que les vamos a entregar A cada una su álbum de Panini Oigan Un manga Que nos mandan nuestros amigos De Panini Y también un rico cupcake de Chantilly Que cumple 45 años en el mercado mexicano Perfecto Y este es para ti Muy bien Y tenemos a nuestra super ganadora Checo A la que le vamos a dar La colección completa De estos mangas padrísimos Que nos mandaron nuestros amigos De Panini Y se escuchan abajo las porras Mucho, mucho, mucho Muy bien Seguimos aquí jugando En todos ganan jugando Esto es Juegos, Juguetes Y coleccionables En el Autocinema Coyote ¡Gracias! 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 Yo soy Fina y estamos en el Autocinema Coyote Polanco en la función de La Bella y la Bestia. Esto es Todos Ganan Jugando de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y nos acompañaron nuestros amigos de Panini, nuestros amigos de Ruz y también nuestros amigos de Chantilly como patrocinadores. ¡Nos vemos en la próxima! Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando. ¡Suscríbete al canal!